Hola gente de YouTube, aquí está otro de más, se ve con un nuevo vídeo. Bienvenidos a un nuevo episodio de la trayectoria de F1 2005. Hoy estamos en el noveno episodio, Gran Premio de Japón. Y hoy estamos ante una gran oportunidad para ser campeones. Llevaba mucho tiempo sin subir esta serie, porque la verdad es que no tenía muchas ganas de jugar a este juego. Juego ya bastante poco, solo para grabar mi carrera. Casa de Toyota y de Honda también. Así que estamos ante una oportunidad de oro para ser campeones en casa, ¿no? Se podría decir. Y bueno, pues ahora mismo estaré viendo la clasificación en la que estamos primeros. Nos vimos muy beneficiados por la IA en Brasil, porque paró en nosotros, ¿no? Llevamos 8 puntos de ventaja, aquí me reconen. Así que con que le saquemos 2 puntos de ventaja al piloto finlandés, pues seríamos campeones. En Montoya, pues siempre y cuando nos abandonemos, lo tiene muy complicado. Y son los únicos pilotos que tienen opciones de cara al título, ¿vale? Porque el cuarto clasificado, que es Rubens Barrichello, ya no tiene ninguna opción de ganar. Así que bueno, pues vamos a correr. Vamos a coger el Toyota. El objetivo, pues, es ese. Ya hay que ir con la calculadora en este gran premio. Si no se puede conseguir el título en este circuito, pues no pasa nada. Tenemos el último asalto, que es China. Y hay que ir con mucha cabeza fría, porque aquí un 0 o un grave error nos costaría muy caro y se pondría el título en riesgo, ¿no? Que la verdad es que no nos la queremos jugar porque tenemos un coche lógicamente inferior al McLaren. Así que sin más dilación, vamos a ello. Pues ya estamos aquí, gente. Y estáis viendo que está lloviendo la clasificación. Ya está complicado, pero encima, lloviendo en Japón, ya es el remate, vamos, para que se nos compliquen las cosas. A ver qué podemos hacer, pero no tengo un buen presentimiento de esto. Así que bueno, pues decir que gracias por el apoyo que estoy dando a los vídeos, siempre lo digo. También muchísimas gracias porque hemos llegado ya a los 8000 suscriptores. Entonces, es increíble y la verdad es que muy pronto vais a tener noticias que yo creo que os van a gustar bastante. Sobre todo antes de que salga F1 2018. Bueno, pues vamos a concentrarnos ya. Tenemos aquí a Kartikeyan con Jordan, que este fue su último año. Es una pena, a mí me gustaba mucho este equipo. Aquí tenemos al equipo Renault, a Fernando Alonso, que se prepara para salir. Recuerdo que la clasificación de Japón fue en lluvia y la carrera en seco, que no sé si recordáis la espectacular remontada que hizo Raikkonen. Que bueno, yo no vi esa carrera en directo, pero he visto algunos resúmenes después. Y la verdad es que la remontada que hizo Raikkonen ese año fue espectacular, adelantando creo que en la última vuelta a Fisiquela. Y Alonso creo que, bueno, el adelantamiento de la 130R, como no, que eso pues no se puede olvidar. Raikkonen ese año. Bueno, pues otra vuelta desastrosa para la colección. Décimo quintos al final. Y bueno, pues toca remontar otra vez. Es que no queda otra. La clasificación de una vuelta es una cosa que, vamos, ya sabéis que... Que es nuestro punto débil en este juego, así que vamos a intentar hacerlo mejor posible. Pensaba que iba a estar peor. Así que bueno, ahora la carrera espero que sea en seco, porque así tendremos más opciones de remontar. Aquí mi Raikkonen creo que sale primero encima. Ahí está, sale primero y segundo montó ya. Crucemos los dedos para que ocurran cosas de la carrera. Y sin más dilación, vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, ya estamos aquí, estamos en la carrera. Se supone que no hay paradas. Ojalá sea así. Ojalá la máquina no pare. El objetivo pues remontar lo máximo, ¿vale? Aquí veis que, bueno, voy a tocar un poco la carga. Que no he puesto ningún reglaje. Así que vamos a ello, porque la verdad es que esto es complicado. Pero hay que echarle huevo, ¿no? Así que venga, vamos a ello. Pues esto va a arrancar. Aquí está el Gran Premio de Japón. Último semáforo. Arranca el Gran Premio. Salimos bien, ¿eh? Adelantamos aquí a un Red Bull. Y bueno, se va a tocar, se va a tocar un BMW. Por favor, menos más que no he tenido daño. Si daño y... Adelantamiento ilegal con Sato. Menos más que ahí el BMW Williams, pues, no se ha tocado con nosotros. Porque es que si no, nuestra carrera se terminaba ahí. Venga, vamos a levantar a Sato aquí. Vamos. No podemos perder mucho tiempo. Y bueno, se va largo Sato. Espérate, porque es que la IA aquí, pues, vamos. Tienen unos errores monumentales, vamos. Uf, aquí no puedo ir con Sato. Lo tenemos que adelantar ya, ¿eh? Bueno, el Honda corre bastante más que nosotros. Nosotros no tenemos ni carga ni punta. Vamos, perfecto. Venga, aquí. Sato. Apuramos bien. Y estamos undécimos. Montoya primero. Buenas noticias. Recon en segundo. Se supone. Así que... Ha perdido la... La pole. Bueno, la primera posición, mejor dicho. En la salida. Bandera amarilla. Atención. Bueno, aquí me voy un poco largo. Y ha sido atrás. Mierda, ha sido atrás, tío. Joder, no puede haber sido delante. Y han roto al herón, creo, ¿eh? Un pinchazo. Porque se está montando ahí... Una cola bastante... Grande. Venga, ahora sí que hemos salido más cerrados. Cerca de... De Weber. Ahora sí. Creo que después de la 130R... Podríamos tener una oportunidad. Bueno, siempre y cuando el Toyota ponga de su parte. Vamos, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Uy, y bloquea también Kulhar. Digo, Kling, perdón. Que, bueno, ahí ha cometido un error. Vamos, que vaya tela. Bueno, pues estamos novenos. Perfecto. Doble adelantamiento. Vaya error ha tenido ahí Kling. Yo no le he tocado, ¿eh? Que conche. Venga, próximo destino. Jensen Baton, que este piloto sí que está en puntos. Vamos. El rebufo, venga. Vamos. Salimos aquí bien. Y... También bloquea a Baton. Pero, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a la IA ahí? Que... Madre mía, ¿por qué ha bloqueado? Y no le he tocado otra vez, ¿eh? No le he tocado. Y de todas formas han bloqueado. Pero bueno. Estamos en puntos, que es lo importante. Y ahora, pues, el próximo destino sería, pues, Barrichello. Que creo que está en un pequeño grupo. No sé si con Trulli ahora mismo, si está quinto. Pero nos vendría bien. Otra vez, McLaren liándola. Y bandera amarilla. Física y la afuera. Física y la afuera. Y Kimi que ha vuelto a parar. No sé por qué. Lo de McLaren de verdad es que son unos becarios, de verdad. Porque aquí seguramente la IA no vaya a parar. Pararán unos pocos. No sé por qué hace esto la IA, de verdad. No sé por qué. Porque se está cargando toda la emoción. Bueno, y para Montoya también. Vaya tela McLaren, de verdad. Vaya tela McLaren. Porque acaban de regalar ya la victoria. Bueno, no vamos a parar. Rectifico porque mirad... Eh... ¿Cómo está esto? Va séptimo Montoya. Octavo Reikonen. Así que... Es entendible que no paremos. O sea, además que han sido, creo que, los únicos en parar. Bueno, y los... Eh... Williams. Los dos Red Bull. Y los Baronda. Y ya está. No han parado nadie más. Así que... Eh... Esto ahora no es culpa mía. Por ejemplo, en el GP anterior sí pararon todos menos yo. Pero aquí hay muchísimos que no van a parar. Así que... Y además que la estrategia lo indicaba. Que no había que parar. Así que ahora, pues, va a depender de nosotros ser campeones. No de la IA. Porque Reikonen está octavo. Y... Se puede poner fácilmente sexto. Así que... Vamos a sufrir bastante con los McLaren. Porque se estarán acercando poco a poco. Y nosotros, pues, como mucho, creo que vamos a quedar quinto. Porque no creo que podamos coger a... A Barrichello. Que poco a poco nos va aumentando la ventaja. Y Baton también se va acercando a nosotros. Le sacamos una décima a Baton. Esto va a ser una batalla... Bastante complicada. Entre el Baronda y yo. Porque... Si se acerca a Baton es mala señal. Ya que los McLaren están muy pegados. Bueno, ahora no mucho. Están perdiendo tiempo con Sato, que está doblado. Pero... Si nos va recordando a Baton es una mala señal. Porque... Mmm... Los Ondas tienen el ritmo de McLaren en este gran premio. La ventaja, ¿cuál es? Que... En este circuito... Es muy complicado adelantar. Los únicos puntos de adelantamiento son... Aquí. Antes de la 130R. O en la recta principal. No hay otro sitio. Porque es muy complicado. Bueno, yo creo que esta carrera va a depender de Baton, ¿eh? Yo creo que el título en este gran premio... Va a depender... De Baton. Porque... Si Raikkonen se pone... Si Raikkonen se pone... Eh... Séptimo. Bueno, si es séptimo... Eh... Le sacamos dos puntos. Es decir... Lo suficiente para ser campeones. Pero eso sí. Si ya se pusiera sexto... Esto... No la jugaríamos en China. Pero tendríamos nueve puntos de ventaja. Así que... Eh... Si mantenemos nuestro ritmo más o menos... Si Baton no nos adelanta... Eh... Lo va a tener complicado Raikkonen. Porque... Los únicos puntos de adelantamiento son la 130R... La recta principal... Y poco más, ¿eh? La IA solo adelanta en esas zonas. En donde hay rectas. Así que... Vamos a cruzar los dedos. También tendremos que tener un ritmo decente. Y no liarla... Bueno, aquí ya la estoy liando un poco. Ya los neumáticos están... Bajando. Están sufriendo. Y Baton se va acercando poco a poco. Mira, está a uno con uno. Bueno... No, es Montoya. El que está sexto ya. Así que... Ojo porque... Más presión todavía. Baton lo más seguro es que le adelante... Raikkonen. Así que... Si nos ponemos sextos... Que lo más seguro es que sí. Porque viene como un auténtico avión Montoya. Pues... Vamos a depender de Baton. Uf, me voy un poco largo. Atención, ¿eh? Porque Kimmy creo que sigue octavo. Ojalá sea así. Porque si nos adelanta Montoya... Atención porque... Nos la estaríamos jugando mucho ya. Vamos. Hay que aguantar, ¿eh? Pero yo creo que Montoya al fin nos va a adelantar. Y Baton sigue aguantando. Nos viene muy bien, ¿eh? Nos viene muy bien. Lo que os dije. Que iban a parar muy pocos coches. Y van a parar solo los McLaren. Que no sé por qué paran tanto en este juego. Atención porque ahora Montoya sí que ha salido bastante pegado, ¿eh? Última vuelta. Atención. Le estamos aguantando. Y Kimmy, que no sé cómo va. Si ha adelantado a Baton. Va a ganar, creo que Alonso. No sé quién va a ganar, pero... Yo creo que... Bueno, ahí está. Gana Alonso en Japón. Y nosotros, que nos quedan tan solo dos curvas. Y Montoya, que al final no ha podido con nosotros. Ha bajado el ritmo. Y finalmente, vamos a entrar a la línea de metas. Vamos a ser campeones. Ahí está. Le ganamos a McLaren la batalla. Le hemos ganado, gente. Somos campeones. En la novena carrera. En casa de Toyota hemos conseguido el título. ¡Madre mía! ¿Qué ha hecho McLaren? Y yo aquí de verdad no he parado porque la máquina simplemente no lo ha hecho. Los únicos que han entrado a boxes han sido los McLaren y los equipos de baja tabla. Y no sé por qué. Esto es un bug. No lo celebro tanto por eso. Porque me hubiera gustado más celebrarlo sufriendo de verdad. Que hubiera sido una batalla más real. Y no esto porque no. Tengo que reconocer que no hemos visto muy beneficiados por los errores de McLaren. Pero es una pena. Al final hemos aguantado. Teníamos ritmo para quedar ahí en la posición 5 o 6. Segundo Trulli al final que ha hecho buen podio. Tercero creo que Schumacher. Primero Alonso. Y nosotros pues quintos. Que también rompemos la racha de victoria así de podios. Pero vamos. Nos da igual porque hemos conseguido el título. Y pues poco más que decir. Yo creo que la serie ya se va a terminar aquí. En este gran premio. Porque también seguramente se habrá decidido el campeonato de constructores. Aquí tenemos a Raikkonen. Que al final ha quedado séptimo. Y menos mal. Porque si nos llega a adelantar Montoya. El título no sería nuestro. Y yo creo que esta serie ha estado muy bien. Empezamos con un podio en Australia. Luego empezamos a sufrir un poco. En España llegó nuestro segundo podio. Y a partir de ahí pues empezamos a ir a la alza. Que la verdad es que poco a poco fuimos remontando. Con los errores de McLaren. Luego pues teníamos ritmo. En ciertas carreras de circuito de motor. En las últimas carreras pues hemos sufrido un poco más. Pero al final hemos conseguido aguantar. Y hemos logrado ese tercer título. Perdón. Ese título. Con Toyota. Que la verdad es que nos ha costado bastante. Y aquí se va a terminar la serie. Lo más seguro es que no suba este mod durante mucho tiempo. Porque al final me ha acabado cansando. Luego también el tema de la IA. Es una cosa que no sé por qué pasa. Pero el mod está muy bien. Os lo dejaré en la descripción. Por si lo queréis jugar. Que es totalmente gratis. Y de aquí pues mis respetos a los que han hecho este mod. Porque como dije en un vídeo. Pues está muy bien hecho. Y yo creo que es uno de los mejores que han sacado en la comunidad. Así que nada. Pues espero que os haya gustado. Agradecer a cada uno de vosotros. Pues el apoyo que ha habido a esta serie. Que la verdad que ha estado muy bien. Yo me he entretenido. Excepto en las últimas carreras que he sufrido un poco más. Pero de todas formas ha estado muy bien. Hemos quedado seguramente segundos en constructores. Y el título de pilotos es para nosotros. Así que nada. Espero que os haya gustado. Deja tu me gusta. Deja tu comentario. Y suscríbete si queréis seguir viendo más vídeos de EFNOS 2017. Así que nada. Gracias. Y un saludo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!